Así de breve es el mensaje difundido en redes sociales de la gente del Pelotas. A el diablo con el trato que tienen para hacer frente para luchar contra Panilo. En que quedamos diablo, dijiste que te ibas a chingar a Panilo, bien sabes que se te han respetado tus casas y tus cosas, acaba con la mugre y regresa a tu sector, tenemos un trato.